¿Qué dice? Sumatoria, sumatoria, ¿con qué? N, ¿de dónde está dónde? Uno hasta infinito, ¿de quién? Sí, menos uno a la N, X, paréntesis, X más uno a la N, sí, sobre N, Sí, lo mismo, es lo mismo, está multiplicando, listo, ok, entonces ojo, con la serie de potencias vamos a utilizar el criterio de la razón, ¿sí? Con serie de potencias vamos a utilizar el criterio de la razón, listo, entonces vamos a buscar Vamos a buscar a la suba N más uno, a la suba N más uno, sabemos de que es igual a quién? A menos uno a la N más uno, X más uno a la N más uno, todo lo que valga a N será sustituido por quién? Por N más uno, por N más uno, y todo esto acá sobre quién? Sobre N más uno Bien, entonces por el criterio de la razón tenemos de que el límite cuando N tiende a infinito De que el valor absoluto de lo siguiente De a suba N más uno, a suba N más uno, va arriba, ¿cierto? Entonces es lo que acabamos de buscar Menos uno a la N más uno, menos uno a la N más uno, sobre N más uno Sobre a suba N, y a suba N es lo que nos habían dado, ¿cierto? La serie original, o sea, menos uno a la N, o sea, menos uno a la N, por X más uno, todo a la N Y acá, esta N pasa a multiplicar Bien, lo vamos a cerrar acá Y esto va a ser igual a límite Cuando N, cuando N tiende a infinito Entonces vamos a ir simplificando Para simplificar, entonces tendríamos acá A menos uno a la N, por X más uno, por X más uno, a la N, por X más uno, y acá por N Sobre N más uno, por menos uno, a la N, por X más uno, a la N Muy bien, entonces vamos a simplificar acá Y vemos de que se van menos uno a la N con Menos uno a la N, ¿si o no? El menos uno, ya sabemos de que el valor absoluto de menos uno es qué? Es uno Listo Se va X más uno a la N ¿Con quién? Con X más uno a la N ¿Ya no hay más? Ok, entonces me queda esto como Límite Cuando N Tiende a infinito El valor absoluto de el valor absoluto de X más uno Todo esto por N ¿Sobre quién? N Más uno Cierro acá Bien, entonces esto va a ser igual a tener límite Cuando N tiende a infinito D Vamos a sacar el valor absoluto de X más uno Ya que el límite está en término de quién? De N Eh, perdón Sí, el límite está en término de N Entonces tenemos que aislar, ¿cierto? ¿A quién? A N Entonces quedaría N ¿Sobre quién? N Más uno Valor absoluto Y esto es igual a Entonces X más uno es como si fuese una constante Bien X más uno Y ahora vamos para el límite El límite Cuando N tiende a infinito T El valor absoluto de Entonces Esa N La vamos a dividir o no Es que haría uno N Sobre N Más quién? Más uno Sobre N Valor absoluto Y un valor absoluto Muy bien Entonces Sabemos que esto acá Da cuánto? ¿Queda esto acá? Y esto acá queda Cero Muy bien Este da cero Y este me da Uno Uno sobre uno es uno Entonces Esto va a ser igual Ojo Esto va a ser igual A Valor absoluto De quién? De X Más uno O sea de que Esto es igual a qué? El En el criterio de la razón Eso es igual a qué? Eso es igual a Ro O no? Eso es igual a Ro Entonces en el criterio de la razón Sabemos que si Ro es qué? Menor que uno La serie qué? Converge 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 Que si Ro es qué? Que? Diverge 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 Y si Ro es qué? Igual a 1 No da razón Y acá Converge Absolutamente ¿O no? Sí Y hay 15 No da razón Absolutamente Ojo Entonces En serie de potencias Esto funciona De la siguiente manera Solamente Converge Siempre y cuando Ro sea Menor que quién? Que 1 O sea de que Siempre y cuando El valor absoluto De X más 1 O sea que Menor que quién? Que 1 Solamente con Ro Ya? Por lo tanto Ojo Aplicando propiedad De valor absoluto Entonces Ese valor absoluto Va a ser igual a X más 1 Menor que Mayor que Mayor que menos 1 Y menor que ¿Quién? Que 1 Ya? Va a ser Va a ser mayor que menos 1 Y menor que 1 Por lo tanto X Va a ser menor que ¿Quién? Pasa 1 Y este Y este Que es 1 positivo Pasa para Como 1 que Negativo Es Pasa menos 1 Y esto es mayor que Menos 1 Menos 1 También Pasa también Ese 1 Para acá Con signo contrario ¿Listo? Por lo tanto Por lo tanto X Va a estar Entre ¿Quién? Entre menos 2 Cero Y cero A esto es lo que Llamamos Radio de convergencia ¿Listo? Entonces Este es un radio De convergencia Radio de convergencia Muy bien Ahora Para saber si podemos Tomar los extremos Para saber si podemos O no tomar los extremos Entonces Hacemos el siguiente Análisis Hacemos el siguiente Análisis Voy a pasar acá La página Medita por favor De nuevo El problema ¿Listo? Entonces sería Sumatoria Con N ¿Desde qué? ¿Desde 1 hasta dónde? Hasta infinito De menos 1 ¿A la qué? Por X Más 1 ¿A la qué? A la N ¿Todo esto sobre quién? Sobre N También lo que digo Dejadlos respirar No hay miedo Muy bien ¿Cómo no? Sí A mí no me enseñaron eso Muy bien Entonces tenemos lo siguiente ¿El radio de convergencia ¿O es qué? ¿Entre menos 2 y quién? Y cero Mucho Entonces tenemos que analizar Los extremos ¿Listo? Tenemos que analizar Los extremos Y cómo Entonces Ya Son los intervalos De convergencia ¿Ya? En este caso Se llama radio de convergencia Voy para el intervalo De convergencia Les digo Si X Es igual a menos 2 Si X es igual a menos 2 ¿Listo? Entonces Me quedaría Lo siguiente Si X es igual a menos 2 Me quedaría La sumatoria Con N Desde 1 hasta infinito De Menos 1 A la N Por X ¿Qué vale cuánto? Menos 2 Más 1 Más 1 A la N Todo esto sobre N Esto va a ser igual a tener A Sumatoria Sumatoria N Desde 1 Hasta infinito N Desde 1 Hasta infinito Eh Pero es que Más veo Bien De Menos 1 A la N Y me queda dentro El paréntesis ¿Quién? Menos 1 ¿A la qué? A la N Y todo esto ¿Sobre quién? Sobre N Sobre N Por lo tanto Esto me queda Sumatoria Sumatoria Con N Desde 1 Hasta infinito De Menos 1 A la que? A la 2 N o no Suma las potencias ¿Sobre quién? N Sobre N Entonces Me quedaría Que esto Va a ser igual Sumatoria N Por lo tanto Y por lo tanto Diverge Significa De que No podremos Tomar a quién Al menos 2 Listo Bien Y cuando vale 0 Y cuando vale 0 Cuando X vale 0 ¿Qué queda? Sumatoria N N Desde 1 Hasta infinito O Este sí X vale cuánto? Si x vale 0 Listo Si x vale 0 Entonces queda Menos 1 Menos 1 A la n 1 0 Más 1 Queda 1 A la n Sobre quién? Sobre n Sobre n Y esto va a ser igual A tener la sumatoria N ¿De dónde está? D N De 1 Hasta infinito 1 A la n Sientes que? 1 O sea que esto es Menos 1 A la que? Menos 1 A la n Sobre quién? Sobre n ¿Qué se dice esta? ¿Qué se dice esta? Es la armónica También Diverge También Diverge Por lo tanto No podríamos tomar Tampoco a quién? Al 0 Por lo tanto Por lo tanto No Es por lo tanto La serie converge Siempre y cuando X Tome valores Que estén entre Menos 2 ¿Y quién? Y 0 Sin tocar al menos 2 Y sin tocar a quién? Al 0 Y esto es lo que Llamamos Intervalo De Convergencia Intervalo De Convergencia Listo? Eso es todo lo que hay que hacer